Ustedes saben que desde hace 15 años se realiza en Paraná el FEI, Festival de Espectáculos Infantiles, durante todas las vacaciones de invierno. Grandes y chicos pueden compartir la alegría de encontrarse con espectáculos especialmente pensados para los más pequeños de la familia. Ha comenzado este fin de semana, se extiende hasta el finalizar las vacaciones y lo que vamos a ver a continuación es una de las obras que se presenta con un grupo que ya ha hecho historia dentro del teatro infantil en la ciudad y en la región. Patatas, patas y la gran travesía. Pero, ¡qué porrazo que me di! ¿A quién se le ocurre poner un pozo justo donde yo estoy caminando? Y está todo oscuro, casi que no se ve nada. ¿Hay alguien ahí? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, enanos! ¡No me asusten! ¡Están aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¿De quién es esa vocecita que interrumpe mis sueños? ¿Qué tal, brinco morrón? Yo soy Bestium. ¿Qué tal, señor Bestium? ¿Podría usted indicarme cuál es la salida de esta cueva? ¡Ay, creo que no va a poder ser, amigo! ¿Y por qué no? Porque tengo mucho hambre. ¡Ay! 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 ¡No aguanto más! ¿Eh? Creo que me voy a caer. ¡No se preocupe, amigo! ¡Yo lo voy a ayudar! ¡Espere un poquito! ¡No se vaya! ¡No, no, no me voy de aquí! ¡Lo voy a ayudar! ¡Ay, aquí está! Si usted se tira con cuidado, no se va a lastimar. ¡Vamos, vamos, tírese, amigo, ahí! ¿Me está diciendo en serio? ¡Sí, sí! Bueno, ahí voy, ¿eh? Un, dos, tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¿Qué me va a hacer? ¡No! Ahora lo voy a comer, a ver cómo está. ¡No! ¡No! Usted no entiende. ¡Yo soy pura piel y hueso! ¡Soy cero por ciento colesterol! ¡Estoy muy desabrido! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué! Bueno, en ese caso, tengo una solución para ese problema. No, se quede aquí. Quédese aquí, ¿eh? Por favor, no se vaya. Yo me quedo acá, no me voy a ningún lado. No puedo salir tampoco. ¡Ay, ay, ay! Aquí está. ¿Pero qué es eso? Un poquito de sal. ¡Ay, mis ojos! ¡Me arde! Y un poquito de pimienta. ¡No! ¡Achul! ¡Achul! ¡Uy! ¡Y estornudó! ¡Eso quiere decir que está a punto de ser comido! ¡Ay, mi manito! ¡Espere! ¡Espere! ¿Eh? ¿No le parece que quedaría un poco mejor con mostaza? ¿Mostaza? Sí, yo sabo mejor con mostaza. ¡Ah! ¡Eh! ¡Mostaza! 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 ¡Tengo mostaza! ¡Dragón! ¡Dragoncito! Ven a ayudarme, por favor. ¿Dónde estás? Aquí está. ¡Mostaza! ¡Ay, ay, dragón! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo voy a comer! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, dragón! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, maldito dragón! ¡Ay! 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 ¡Pero dragón! ¡Si no es para tanto, che! ¡No te lo comas! ¡Que todavía tenemos que hacer la función el miércoles! ¡En el Festival de Espectáculos Infantiles! ¡No te lo lleves! ¡Tráelo de vuelta para acá! ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Sí, chicos! ¡Y menos títeres! ¡Así que están el miércoles! ¡El miércoles, sí! ¡A las 16 horas! ¡En el Teatro 3 de Febrero! ¡Qué bueno! ¡Unica función o tienen otra? ¡No, tenemos un montón más! ¡Después tenemos a fin de semana y la semana que viene también en el Centro Cultural Juan L. Ortiz! ¡Buenísimo para los chicos! ¡El sábado, no, Silvina! ¿El sábado? Disculpe que le interrumpa a Silvina, estaba haciendo otra cosa. ¡Estaba en la distraje! ¡Estaba en otra cosa! ¡No importa! Porque la mamá de todos los títeres es Silvina Fontelles. ¡Sí, mi papita! Así que espectacular. Les está yendo muy bien a todas las compañías. Y naturalmente también a los que van a estar durante toda la semana para entretener a los chicos cuyas familias, mamás y papás no saben qué hacer en este tiempo libre que tienen en vacaciones. Ir al teatro es una muy buena opción. Parece que el miércoles hay tiempo inestable, así que mejor todavía. Muchas gracias, señor, por haber venido. Muchas gracias al dragón y muchas gracias también al señor Bestium, que ha hecho las delicias de todos nosotros y nos ha permitido viajar en el tiempo hacia nuestra no tan lejana niñez de títeres. Muy amable, ¿eh? Gracias por venir. Gracias a todo el elenco. Un aplauso para él. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta le pusimos un fondo negro. ¡Adiós!